Este programa que se inicia en la Universidad de Iowa y que la OPE se adapta para nuestro país, recuerdo por allá por el 2020 cuando Lorena lo presenta en el Ministerio a Daniel Salinas y a mí, y que era algo muy novedoso, muy distinto a lo que se venía haciendo en nuestro país, y que la definición fue empezar ir midiendo. Y hoy que pasa el tiempo, podemos ver que los resultados mandan, como en el deporte. Y en ese caso, el equipo de Lorena y el resto de las instituciones tienen algo muy importante para demostrar, y es que el programa funciona, que el programa Familias Fuertes en nuestro país cambia la realidad de los jóvenes, cambia la realidad de las familias y mejora lo que es la calidad de vida y la comunicación. Se basa en tres pilares que yo quiero resaltar. El primero, la interinstitucionalidad, la coordinación entre las instituciones. Pasa a veces que en el Estado todos tenemos esfuerzos distintos, capaz que enfocados de una forma considerable, de una forma que entendemos que es positiva, pero duplicados o triplicados, y en ese caso se torna ineficientes. El programa Familias Fuertes es una coordinación entre varias instituciones del Estado para la mejora de las familias de una manera eficiente. ACE, INAU, la Junta Nacional de Drogas, UTE, OCE, ANTEL, Intendencias, estamos hablando de distintos niveles de gobierno, de distinta participación, inclusive hasta instituciones gobernadas por distintos partidos políticos que funcionan de manera coordinada. Y creo que eso es algo que en estos tiempos es digno de demostrar, es digno de decir y es digno de resaltar por el impacto que tiene en el territorio. Trabaja en lo que es la prevención, y en salud no nos cansamos de repetir, todo lo que se hace en prevención se ahorra después en salud. Todo lo que se invierte en prevención, toda la plata o el dinero, todo el peso que se invierte en prevención, se multiplica ahorrándolo después en salud. Así que es un eje fundamental el trabajar en la prevención. Y en los adolescentes, se centra en el futuro de nuestro país, en los adolescentes. O sea que no solo trabaja para el presente, sino que para el futuro. Y a partir de hoy, o a partir de estos días, de la rendición de cuentas, cuando desde el Ministerio de Salud Pública, el equipo de Adolescencia, el equipo de Adicciones, impulsa el otorgarle recursos al programa Familias Fuertes, se torna un programa sustentable en el tiempo. Un programa sostenible en el tiempo. Y estos tres factores que yo les relataba antes, más la sostenibilidad, hace que sea para Familias Fuertes un programa que va a perdurar. Es un programa que va a trascender y que va a seguir. Y eso es lo más importante. Hace que Familias Fuertes se transforme en una política de Estado. Hoy podemos decir que Familias Fuertes, a lo largo de este tiempo, mostrando los resultados que muestra, trabajando las instituciones que trabajan y con los recursos ya confirmados, va a trascender y se va a transformar en una política de Estado. Creo que ese es el principal elogio y el principal hecho para el futuro de toda la familia. Yo quería destacar, en línea con lo que decía José Luis, cómo el Estado en su conjunto abordó este tema. Tanto las instituciones que estamos hoy acá presentes, el Ministerio, ACE, INAUR, la Junta Nacional de Drogas, como UTE, ANTEL, OCE, que dijeron, bueno, vamos a apostar a darle un beneficio a estas familias como para que sea un poco un gancho inicial para que se puedan prender al programa. Y como bien decía José Luis, arrancó como un trabajo del Estado y hoy se está consolidando a través de la rendición de cuentas y la perpetuidad que se le va a dar al programa, como algo que el Estado tendrá por delante como una de sus tareas esenciales en esa coordinación de los distintos organismos. Destacar también que, tal cual lo vimos y se presentó, cómo el programa está enfocado a la familia desde el punto de vista aún heterogéneo. Nosotros vimos, por ejemplo, la otra vez, testimonios de hermanos que si mal no recuerdo habían quedado huérfanos y tenían problemas de comunicación entre ellos y bueno, decidieron acercarse al programa y cómo generó positivamente entre ellos y repercutió a través de la comunicación y si será importante porque la comunicación es vital hoy en la familia. Como decía hoy, la familia es la que acompaña todo el proceso de vida de cualquiera de nosotros y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando el apoyo más importante lo tenemos al lado, a veces no nos damos cuenta. Entonces, el tratar de trabajar en esta política que, como bien decía José Luis, y lo que hace, le incumbe, que es en la prevención de la salud, la salud física y la salud mental. Y bueno, yo creo que estas herramientas, yo tal vez el título sea o el concepto sea una herramienta válida para las familias para lograr esa comunicación y ese intercambio necesario para poder apoyar a nuestros adolescentes y eso repercute no solo en el adolescente, sino también en toda la familia porque la comunicación y el tener un buen diálogo y el estar conformes con el vínculo que tenemos en la propia familia creo que le hace bien a todo, a todo el núcleo de familia. Nosotros, desde el primer momento que el Ministerio de Salud Pública a través de Lorena Quintana nos propuso a la Junta de Drogas apoyar este programa, no dudamos en hacerlo en aquel momento, aquella iniciativa que en principio va a ser una experiencia piloto, al decir de Lorena, con una base de respaldo en cuanto a los resultados muy fuertes en los lugares donde se había implementado, por lo tanto no podría ser de otra manera si lo aplicábamos aquí, que además se realizó con adaptaciones al propio contexto del país, tenía un modelo de intervención que tenía algunos perfiles pensados para sociedades con ciertos matices, con la nuestra, por lo tanto hubo un esfuerzo también de adaptación de la herramienta a las circunstancias uruguayas, eso también habla de esta flexibilidad por aplicar una herramienta que si bien funcionaba, podía tener impactos mucho mayores si la adaptamos y teníamos presente el contexto en el que se iba a aplicar. Y creo que los resultados están a la vista. Para nosotros, para la Junta de Drogas, las actividades de prevención es un eje central de la Estrategia Nacional de Drogas, la prevención en los adolescentes es una tarea sumamente prioritaria e importante y esta herramienta viene a complementar las acciones que desarrollan varias instituciones en términos de prevención en la adolescencia y una clave, ya lo decía Lorena en su intervención al principio, hay dos o tres factores de protección que son muy importantes y hacen una diferencia enorme en términos de prevención. Uno, que las personas jóvenes acudan a un centro educativo. Lo segundo, el papel de la familia en todo ese proceso de comunicación interno en la familia. Y este programa tiende a fortalecer estos ámbitos. Y creo que está en condiciones de poder seguir desarrollando. Yo he escuchado algunos comentarios acerca del programa que está focalizado en un tramo etario muy corto que llega a pocas personas. Pero lo importante de esto es la capacidad de escala que tiene cuando una herramienta está aprobada. Son las instituciones que se apropian de la propia herramienta y operan como facilitadores y complementan la acción en cada una de las instituciones. Y también es una invitación a las instituciones, sobre todo porque me parece que es un programa que funciona muy bien en contextos institucionales, centros educativos, clubes de niños, centros juveniles, etcétera, poder desarrollar este programa en contextos institucionales. Y porque además, como esto requiere de ciertos facilitadores, las propias instituciones pueden contar con los recursos para hacer efectiva esta multiplicación. Cuando se nos planteó para emitir un sello por este motivo tan importante, el directorio de manera inmediata resolvió esta emisión. Bueno, emitir un sello postal tiene más de un significado. Por un lado, que hechos importantes se perpetúen en el tiempo y quede en el recuerdo y se pueda transmitir de generación en generación ese hecho destacado. Y por otro lado, es un reconocimiento, es un reconocimiento en este caso al Ministerio de Salud Pública, en la persona de sus autoridades, pero también de quienes llevan adelante este tan importante programa como es la doctora Lorena Quintana y su equipo. Y es un reconocimiento también para todos aquellos que apoyan esta iniciativa. Porque verdaderamente ver involucrado a diversos organismos del Estado significa de sobremanera que para este gobierno la familia es un hecho muy importante. Gracias por ver el video.